Ahí ve esa buena apertura a la banda, esperaba el balón por dentro, bicho, cero al suelo, Seovane, falta de Samu de los Reyes, a este hombre, Seovane. Ahí ve la repetición de la acción, sí que parece que Samu pisa a Seovane. El lanzamiento de la falta, el balón al punto de penalti, el marco. ¡Gol! 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 Del Deportivo de La Coruña, enorme testarazo de Seovane para ahora sí equilibrar.